¡Pachanqueando en vivo! ¡Pachanqueando en vivo! ¡Pachanque en vivo! ¡Pachanque en vivo! ¡Gracias! 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 Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Es que yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Pues un ángel malvado, verdad, engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Solo soy culpable de este amor Solo soy culpable de este amor Solo soy culpable de este amor